Ok, gente, que me la vas ¡Tigres! ¡Tigres al escenario! Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Él me engañó cuando más yo la quería Y se burló de mi noble corazón Y se burló de mi noble corazón Maldito licor, solo tú, solo tú sabes el sufrimiento La mala vida que pasa, salud, salud amoroso Salud Cecilia, pero por favor, contrólate ¡No te refugies en el maldito licor! ¡No, por favor! Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Él me engañó cuando más yo la quería Y se burló de mi noble corazón Y se burló de mi noble corazón En un vaso de cerveza Mataré todas mis penas Así como tú mataste a mi noble corazón En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Mataré todas mis penas Así como tú mataste a mi noble corazón ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Ahora! ¡Baila, baila, baila, goza! ¡Así me gusta amoroso! ¡Salud, salud! ¡Arriba Nachelita! ¡Gracias a la familia Espinoza Guerra! ¡Nos vamos a Gata! ¡Y todo va a morir! ¡Dos de mayo! ¡La gente bonita de Yarhuilca! ¡Lindos recuerdos! Jesús, Rondos, Gauri ¡Y todo milagro y cocha, querido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siempre con el sello triunfador! ¡Dani Producciones! ¡Se baila, se goza, se baila, se goza! ¡Cuánto canta la única Cecilia! ¡Sacilia Espinoza! ¡Mira chico, voy a contarles una historia negra! ¡Mejor lo dejamos para otro proyecto!